Hola que tal, bienvenido, bienvenida a afirmaciones chingonas. Te doy las gracias por seguir este canal y por darle me gusta, por compartirlo y por mandar y escribir tus comentarios. En esta ocasión te voy a enviar, te voy a obsequiar afirmaciones de abundancia. Son afirmaciones positivas, de abundancia. Son afirmaciones chingonas para empresarios, para comerciantes, para gente de negocios, para aquellos que quieren sentirse mejor, que quieren verse exitosos, que quieren escuchar el sonido de la caja registradora. Yo soy Pedro Orcasitas, locutor y coach de pura cabrona y cabrón, que quieren ser chingones de verdad. Te recuerdo que me puedes encontrar en mis diferentes redes sociales, ya sea como Pedro Orcasitas o como Power Marketing o búscame también como afirmaciones chingonas en las diferentes redes sociales. Te quiero pedir un gran favor, que compartas esta transmisión, que compartas este audio y que si necesitas algún audio personalizado, con gusto, ponte en contacto conmigo. En esta ocasión te solicito, te pido que si estás manejando o si estás trabajando, sobre todo si estás con alguna maquinaria pesada, no realices este ejercicio, sino hasta que llegues a tu casa, llegues a un lugar cómodo, seguro y confiable. Que te relajes y que si es posible, te pongas audífonos para lograr un mejor resultado. ¿Qué te parece? ¿Iniciamos? Bueno, aquí empezamos. Soy un magneto y atraigo continuamente abundancia y prosperidad. Yo tengo una gran y constante afluencia de recursos financieros ahora. Tengo abundancia en cada área de mi vida. Me abro a la prosperidad y a la prosperidad y a la prosperidad. Estoy atento a mis oportunidades y las uso bien. Recibo dinero de fuentes inesperadas. Soy próspero. El dinero fluye hacia mí de muchas fuentes. El dinero es bueno y hermoso. Mi riqueza ya está dentro de mí. Mis ingresos son ilimitados. Yo estoy abierto a recibir. Mi elección es vivir una vida abundante. Mi cartera está repleta de dinero. Tengo dinero en cantidad de sobra. Tengo suficiente dinero para mí y para dar. El dinero es mi amigo y él aumenta en mi vida. La riqueza y el dinero vienen a mí fácilmente. El dinero me aporta cosas positivas a mi vida. El dinero viene a mí fácilmente y sin esfuerzo. Abro mi mente a la riqueza. Solté todos los bloqueos que tenía hacia la abundancia. Me siento rico cuando me centro en la alegría. Tú siempre tienes buenas rachas de ganar dinero. Te pagan siempre puntual y a tiempo. Tu negocio siempre está lleno. Siempre viene gente nueva a mi negocio. Siempre mis clientes me recomiendan. Tú cada día vendes más. Tú siempre haces que más personas entren a tu negocio. Tú siempre recibes dinero fácil. Siempre te depositan rápido y a tiempo. Tú cada día tienes más confianza en ti mismo. Tú cada día eres más seguro de ti mismo. Tú cada día te sientes más libre. Tú estás en proceso de cada día ser más rico y abundante. Tú siempre eres útil. Soy feliz. Soy sano. Soy fuerte. Soy abundante. Soy saludable. Soy feliz. Soy sano. Soy abundante. Soy fuerte. Soy feliz. ¿Qué teливas? Gracias.